Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Es otro palo pa' la historia Hello Hola a todos Bueno chicos, ha salido el álbum nuevo de Rey Y diréis, ¿por qué reaccionas ahora entonces? Obviamente porque Hay una colaboración con el Duco El tema se llama Un montón, vi el adelanto en Instagram Y me quedé Así, entonces tengo muchas ganas de escuchar el tema Entero, viene con videoclip Así que espero poder concentrarme en lo que es La canción y no solo En el Duco Así que acordaros de suscribiros si no lo estáis ya De seguirme en mis redes sociales y vamos a ver el vídeo Un montón Cuidado Qué lindo que está No está como más Fino, más flaquito Vamos iguales De verde los dos Estaba todo pensado chicos, que os creéis Se viene Pues yo no giro el porro Lo tengo de megáfonos Samsung Se rompió el cheque y me regalan megáfonos Y dan a la estrella si no el manager cancela todo Tiran beat pactado y después llaman para hacer la promo Tengo un registro amplio Ayrolexes en dos tonos Grabo judo, estoy rapeando Rosy blanco es el oro Lo que digo es real Soy transparente, es incoloro Dicen que no son real Y se montaron el circo solo Barras hechas en Argentina Salsa, sacra vida latina Mi alma, lo que más se cuida Pausa, dale play que siga Canta, pura fantasía Ratas, andan escondidas Larvas, quiere salvar vidas El karma, se los cargo en vida Es la D con la J Err no te hablo del DJ Con los que amaban al mundo Err no te hablo del DJ Mejor no se que te la de la tuya Yo no sabe que se es piche Yo no parezco, me parezco, me siento como el DJ Uh Esa entrada, no, no, no Este hombre tiene un flow también El rey Me encantó la entrada Otra semana Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver ¡Opa! ¡Uuuh! ¡Qué duro, qué duro! ¡Uuuh! ¡Qué duro, qué duro! Uy, qué regatorazo ¡Por la cara! ¡Uuuh! O sea... Nooo, no me lo esperaba ese cambio ahí al final O sea, el tema durísimo, muy rap, muy... Me ha gustado, me ha dado la sensación como de muchas barras, mucho rap, mucho flow duro Pero, pero, ¿y el final? Ese reggaetón... ¡Uf! Si el tema ya es duro, o sea, ¿cómo es? Imagínate si todo el tema fuera como el final, o sea... ¡Uf! Serían como temas súper distintos, pero quedaría tan bien Me ha encantado el final, o sea, no me lo esperaba No sabía cómo iba a ser el tema... Bueno, por el adelanto me lo podía imaginar un poco así que iba a ser rap, que iba a ser como... De lo que nos gusta a nosotros Pero no me esperaba, no me esperaba el cambio así al final Me ha gustado un montón Jaja, el tema se llama un montón Bueno... Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros también, así que si es así, acordaros de dejarme un like y de suscribiros Y ya sabéis que siempre os leo en comentarios, así que podéis dejarme lo que queráis Que yo siempre lo veo y os doy corazones Os quiero muchísimo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla Y nos vemos en el próximo vídeo